Soy David Merino, llevo trabajando en la unidad de defensa casi 20 años y ahora coordino la división de vigilancia marítima dentro de defensa y seguridad. Somos referentes internacionales en sistemas de mando y control, vigilancia de fronteras, JISR, inteligencia de señales y vigilancia marítima. Trabajamos en proyectos cuyo objetivo es mejorar la coordinación entre agencias de diferentes países. Estas agencias tienen como responsabilidad la vigilancia del tráfico marítimo. Hacemos sistemas que cubren todo el ciclo de vida del proyecto, desde la parte de sensores, radares, drones, estaciones AIS, satélite, la parte de procesamiento de la información mediante algoritmos de inteligencia artificial y Big Data y la parte de representación de alarmas, anomalías al operador, que le permitan tomar una decisión y actuar para resolver la incidencia que hemos reportado, como cambios bruscos de velocidad o de rumbo, barcos parados en mitad del mar, que nos pueden hacer pensar que están haciendo una actividad ilegal como puede ser el paso de droga de un barco a otro. ¡Cirarme la carga! Además de la flexibilidad y el ambiente de trabajo de GMV, lo que siempre me ha gustado más de mi trabajo ha sido la posibilidad de probar los sistemas en un entorno real. Estar en el campo de maniobras de San Gregorio, en Zaragoza, o estar embarcado en la fragata de la Armada Española, o instalar unas radios en las lanchas de puntales en Cádiz, complementan la parte técnica y además te permiten hacer amistades que durarán toda la vida. ¡Gracias!